Venimos a rendirle homenaje a Mario, pero quiero hacer un paréntesis. No sé si voy a estar acá el año que viene, así que no me quiero guardar nada. Y quiero hacer un homenaje muy especial, desde mi palabra, desde mi mensaje a Graciela. Porque Mario tiene este lugar en su honor, tiene ese mástil en homenaje a él, con esa bandera. Tiene un barrio con su nombre y tiene una plaza de ese barrio que también lleva su nombre, en el que sé que han estado tus nietos jugando. Pero la verdad, si yo me remonto a 41 años atrás, Mario, lo saben quienes forman parte de la Fuerza Aérea, y lo decía Graciela recién, eligió una profesión, la eligió. Que sabe que esa profesión conlleva riesgos. Y uno de ellos es la posibilidad de entrar en un combate y como siempre me dijo Graciela, no perder la vida. Él no perdió la vida, entregó la vida por la patria. Pero ellos saben que forma parte de las posibilidades de su trabajo. Son profesionales. Son un lujo para una Argentina, un lujo de profesionales, como lo contaba Graciela recién. Pero Graciela no eligió esa profesión. Y hace 41 años se tuvo que quedar en su tierra, cuidando a sus hijos, soportando estoicamente el dolor que cualquier esposa puede soportar ante esa circunstancia, simulando que no es tan grave lo que está pasando, para poder transmitir a su familia y a su entorno armonía con la paciencia de todos los días de escuchar un llamado que le devuelva la tranquilidad. y superó eso de manera estoica. Después tuvo que seguir su vida sin Mario, sosteniendo a una familia, rehaciendo su vida, su camino. Y aún así tuvo la nobleza, la nobleza y la grandeza de construir con sus propias manos, su corazón y su cabeza, la memoria de ese hombre que cayó por la patria en las Islas Malvinas. La verdad, Graciela, Mario es un ejemplo, pero hemos sido injustos los hombres durante mucho tiempo con las mujeres de no reconocerles el verdadero valor que tienen cuando están al lado acompañando y muchas veces adelante sosteniendo. Mario entregó su vida y vos también la entregaste a la memoria de Mario. Y yo quiero hacer un reconocimiento en nombre de la ciudad de Río Tercero porque sos una mujer ejemplo. Es ejemplo él por lo que hizo, pero sos ejemplo vos por lo que hiciste también. Muchas gracias. Graciela, un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Mario. Para vos, todo lo que significa. Para Río Tercero, primer teniente Mario Niboli. Sí, nuevamente acá, homenajeando su entrega, su valor y su compromiso por la patria. Yo siempre digo que es lo único que diría, que lo que hizo fue cumplir con el deber. Y es así. Y su familia aceptando lo que nos tocó y agradeciendo por haberlo tenido en nuestra familia. Un ser humano excepcional. Graciela, en lo familiar sabemos el legado que ha dejado como esposo y como padre de dos pequeños en aquel momento. Y en la ciudad de Río Tercero también contar con estos espacios que también tienen que ver con esta memoria agradecida que vamos haciendo. Una plaza, una plazoleta que lleva su nombre. Una plaza ahora, donde los niños jueguen, calles. Sí, yo creo que ayer le decía a la gente del Consejo Deliberante que me entregaron la copia del decreto de la plaza que lleva el nombre de Mario, en el barrio que lleva el nombre de Mario. Que realmente lo único que puedo decir es gracias, gracias, gracias. Gracias, verlo a mi nieto más pequeño, jugar en esa plaza y ya pronto entenderá que es la plaza que lleva el nombre de su abuelo. Siento realmente que soy parte de esta ciudad. Hace 40 años que me vine a vivir a Río Tercero y yo no tengo más que decirle gracias. Al pueblo de Río Tercero, a los diferentes intendentes, siempre han valorado esta entrega de Mario, han reconocido realmente un hijo de esta ciudad que se comprometió con la patria y que cumplió. Ayer precisamente, y por esas diosidencias, el Día del Himno Nacional Argentino que expresa, o juremos con gloria morir. Una parte que a nosotros los mortales nos cuesta mucho decirla y es lo que Mario ha hecho. Sí, yo cada vez que escucho el himno, esa parte, me toca así muy profundamente porque creo que hasta en eso cumplió la letra del himno, o juremos con gloria morir. Y también por la convicción con que Mario iba a Malvinas de saber que la gesta, a ver, una guerra no la desea nadie, pero si era la manera de recuperar lo que nos pertenece y que nos habían retirado del lugar en 1833, ellos sabían cuál era realmente su deber. Y estaban preparados para eso. Reconocidos por el propio enemigo, porque no se esperaban la actuación de Fuerza Aérea, en especial, digamos, la salida de piloto, los ataques, cuántas fragatas dejaron fuera de combate. Y acá siempre quiero rescatar las palabras del Comodoro Carvalho. Acá no había odio hacia el enemigo. Era defender lo nuestro, hacerles entender que eso era nuestro, pero realmente por soberanía, por historia, bueno, podemos buscar todas las causas. El inglés vino sin saber ni siquiera qué era las Islas Malvinas. Y hoy podés hablar con la gente de Inglaterra, con los propios isleños, y están, por supuesto, hoy aceptando que ellos quieren quedarse y que es su lugar, pero no tenían idea de cuánto amor hay en los argentinos por esas tierras irredentas.